Este programa es presentado por Face2FaceLanguage. Inscríbete ahora y comienza a aprender en un ambiente cómodo y divertido en Doral. ¿Y entonces? Bueno, estamos muy honrados. La verdad es que siempre conversar con nuestra máxima autoridad en Venezuela de la Iglesia Católica es un gran privilegio. Primero por el afecto que le tenemos, el respeto y sobre todo por la pasión que él siente por el país. La urgencia que él ve en que nos regocijemos en la fe, en la esperanza. Siempre tiene un mensaje de estímulo para el pueblo de Venezuela. Y nos honra recibir en nuestro programa a Jorge Cardenal Urosa Sabino. Y le damos las buenas noches. Buenas noches, Cardenal. Qué gusto tenerlo. Muchísimas gracias. Y gracias a ustedes por esta oportunidad de saludar a todos esos hermanos que están por allá. Y muchas gracias a Carla por todas esas flores que me ha lanzado. Y se quedó corta, y se quedó corta porque yo estoy... ¿Cómo se llama? Trató de economizar el tiempo porque tiene usted esas y otras virtudes más que nos hacen quererlo y respetarlo mucho, Cardenal. Muchas gracias. Muy amable. Dios te pague. Amén. Bien, lo primero que queremos conversar con ustedes es que amanecemos en la mañana de hoy revisando las páginas, revisando las informaciones de Venezuela. Y nos conseguimos con que el presidente de Venezuela ha rechazado, ha negado la posibilidad de que la organización Cáritas envíe ayuda humanitaria a Venezuela. Vale decir, alimentos, medicinas que no se consiguen. Y se consiguen entonces con esta pared. Yo quisiera primero que nada su reacción como primera autoridad de la Iglesia Católica en Venezuela. Quiero decir que en realidad esa información no es exacta. Esa información tal como está puesta es falsa, ¿no? Ok. Yo hablé con la directora nacional de Cáritas de Venezuela y lo que ella me dice es que se ha hecho solicitud al Ejecutivo Nacional para que autoricen la venida de insumos, tanto alimentos como medicinas y otras cosas. Y estamos en espera de esa autorización. Por supuesto, yo espero que el gobierno la dé, porque la situación de falta de alimentos, de medicinas y de otras cosas, como por ejemplo repuestos para vehículos, etc. Es cada vez peor. Uno escucha unas narraciones dramáticas y yo creo que es urgente y es de humanidad que el presidente no solamente tome las medidas necesarias para que se importe a Venezuela todo eso que hace falta, sino que se autorice a organismos no gubernamentales para que reciban ayuda humanitaria internacional que la están ofreciendo en todas partes, ¿no? De manera que esto es una obligación moral gravísima que tiene el gobierno nacional. No solamente resolver este problema que es una cosa insólita que se ha presentado nunca en la historia republicana de Venezuela, salvo en los tiempos de esas guerras terribles que hubo, la guerra federal, etc. Nunca ha habido esta escasez tan espantosa que nos está golpeando y que humilla y pisotea al pueblo venezolano. Y por eso el gobierno tiene que resolver, pero además si hay gente que nos quiera ayudar, pues se debe autorizar la venida y el ingreso de todas esas ayudas que son tan necesarias. Cardenal, entonces para puntualizar, porque todos los portales, la mayoría de los portales informativos están promoviendo como titular esta información. Es muy importante que usted haya participado en el programa para desmentir esto que se ha dicho. Entonces, para puntualizar entonces la información sería que la organización Caritas ha hecho esa solicitud al gobierno de Venezuela de envío de ayuda de insumos y de alimentos a nuestro país, pero todavía el gobierno de Venezuela no ha respondido de forma positiva o negativa, ¿cierto? Y debería responder positivamente, por supuesto. Yo creo que tiene razón. Caritas debería ser una información exacta al respecto. Sí, sí, porque como le ha dicho Carla, Cardenal, todos los portales de noticias de internet, incluso los venezolanos la tienen, y la información, la fuente nuestra es magnifica.tv en una denuncia hecha por el padre Santiago Martín en su editorial en este medio. Qué bueno que usted nos aclara que no ha habido respuesta negativa, pero tampoco ha habido positiva. Así que debería ser positiva como bien usted lo dice, Cardenal. El padre debe haber leído el número 7 de nuestro comunicado donde se dice, es apremiante la autorización a instituciones privadas del país como Caritas y otros programas de diferentes confesiones religiosas para que podamos traer alimentos, medicinas y otros insumos. Y entonces a lo mejor pues interpretó ahí el asunto un poquito más allá de lo que es, ¿no? Pero qué bueno de lo que es. Es tal cual les acabo de decir. Sin embargo, yo quiero insistir en que el gobierno tiene que resolverse. ¿Cómo es posible que el gobierno haya permitido que esto suceda? Que no haya comida, que no haya medicinas, que falten hipertensivos. En fin, toda esa gama de cosas de primerísima necesidad de las cuales estamos careciendo. Nunca antes en el país, salvo en casos de esas guerras terribles del siglo XIX, habíamos pasado esta escasez tan grave que tenemos actualmente. Cardenal, fíjese que discutimos cada noche en este programa todas las alternativas que ofrece la Constitución, la Carta Magna, como para salir o para poder llevar adelante una transición en paz en nuestro país. Una transición que es inminente, que es necesaria porque la mayoría del pueblo de Venezuela quiere un cambio. Y la oposición ha estado analizando, incluso llevando adelante, promoviendo iniciativas como esta del referendo revocatorio, que es el que más vida ha tomado y es el que está más canalizado. Sin embargo, muchos temen que la temperatura social, que este calor, que esta desesperanza, que este desespero por justo, por no encontrar comida, medicinas, prive por encima de una resolución, que sea una mesa, política, y que lo social presione de tal manera que quizás las cosas lleguen a un desenlace no deseado. ¿La iglesia de qué manera podría contribuir? Es decir, se está haciendo un trabajo como para, no sé si la palabra apropiada es calmar, ni pedir paciencia, porque un pueblo que muere a manos de lampa y por falta de medicinas y por hambre es difícil que entienda lo que significa la palabra paciencia en estas circunstancias. Pero, ¿de qué manera podría la iglesia colaborar? ¿Hay algún mensaje que se podría difundir como para que la población siempre dé prioridad a las salidas constitucionales? Bueno, mira, nosotros constantemente estamos en esa línea y acabamos de publicar un comunicado el pasado 27 de abril, o sea, hace menos de una semana, hace cinco días, seis días, ¿no?, en el cual precisamente señalamos eso, ¿no?, la obligación que tiene el gobierno de resolver estos problemas y luego alertar al pueblo para que no se deje manipular por quienes le ofrezcan un cambio de situación por medio de la violencia social, un cambio violento. Pero tampoco se deje manipular por quienes lo exhortan a la resignación, ni por quienes lo obligan con amenazas al silencio. Los que nos lo obligan al silencio con amenaza, ¿no? No nos dejemos vencer por esas tentaciones, decimos los mismos. Yo creo que nosotros estamos en este plan de, por un lado, llamar al gobierno respetuosamente, pero con firmeza a que cumpla con sus deberes, de proteger la seguridad personal y patrimonial, de controlar la inflación, que cada vez es peor, de promover el abastecimiento de los artículos de primera necesidad. Eso es una publicación que tiene el gobierno. Yo me pregunto qué ha pasado, por ejemplo, con los ministros de salud que ha habido en Venezuela en los últimos tres años, que han permitido que esta situación se presente, de que no hay medicinas en el país. Eso es algo insólito. Entonces, el gobierno tiene que resolver. Es una responsabilidad de ellos. Eso ha estado en sus manos y tienen que resolverlo. Bueno, nosotros hacemos esos llamados y los hacemos con mucha fuerza. Pero al mismo tiempo le pedimos al pueblo que no se deje llevar por ningún canto de sirena que promueva la violencia social. Ahora, el gobierno tiene que tener mucho cuidado porque si hay un estallido social va a ser responsabilidad del gobierno por no haber resuelto los problemas fundamentales que están agobiando en estos momentos al pueblo venezolano. Cardenal, vamos a abusar de su generosidad porque hace rato que no hablábamos con usted y nos queremos quedar un bloquecito más. Nos espera usted mientras vamos a corta comercial y seguimos conversando a la vuelta. Otro ratito. Vamos y regresamos. Estamos de vuelta enseguida con nuestro querido amigo el Cardenal José Brosa Sabino. Jorge Brosa Sabino, enseguida regresamos. Me gusta. Me gusta. Buenas noches.